Me paro en la puerta y me dijo, usted es la mamá, y le dije, y me dijo, señora, lo siento mucho, no pudimos hacer nada. Y yo le dije, no, me quité y dije, déjenme verla, déjenme verla, me dijeron, no puede. Mi hija se siente hace seis meses. Mi hija nació en el 2002, yo tenía 20 años, yo desde que supe que estaba embarazada, yo estaba yo muy contenta, ¿no? La arropé y dije, sí, claro, fue una niña muy, muy inteligente, siempre fue una niña muy alegre. No, como que no encajaba con los niños, ¿no? Al final era como la NER, que siempre, no va a realizar la tarea, cosas así, porque ella era súper aplicada en la escuela. Jamás en la vida tuve un problema con ella para desenvolverse en el ámbito escolar. Nunca, nunca reprobó, nunca se fue a extraordinarios, nunca, nada. Yo creo que eso generaba en sus amiguitos algunas reacciones incómodas o sufría de rechazo, ¿no? De bullying. Siempre, en lo que fue primaria, secundaria y todavía en la preparatoria, ella siempre tuvo la confianza de decirme lo que pasaba, ¿no? Cuando la molestaban. Yo trataba como de darle muchos consejos y le decía que no todo el tiempo iba a agradar, ¿no? Y que al final, o sea, toda la vida ibas a luchar con eso y todas las personas luchamos con eso, ¿no? Yo veía a Beli, para mí era una niña normal, o sea, con capacidades diferentes, pero porque era muy inteligente. Había algo extraño en ella que yo decía, a sus 21 años, a ella no le gustaba salir a fiestas. Ella decía que le aburrían los chicos de su edad, que se le hacían muy tontos. Leía mucho, prefería ir a un museo, prefería ir a un café, o sea, era una niña sana, ¿no? Que yo decía, y que muchos de mis amigos que tienen a sus hijos decían, híjole, a mí me gustaría que mi hija fuera como la tuya, ¿no? Entra a la universidad, ahí fue donde yo creo que empezó ella a sufrir un poco. Ella tenía problemas para socializar. Cuando ella era muy abierta y sociable, de repente no quería salir, o sea, ella quería seguir en clases en línea, ¿no? Yo decía, es que, me decía, es que mamá, es que me da miedo, me da miedo ir a la escuela. Como podía sentirse y valer muchísimo, como podía sentir que no valía y no era nada. Yo no entendía el por qué Beli, sí lograba socializar con amigos, pero al final, por cosas muy pequeñitas, se terminaban las amistades, ¿no? Y ella sufría en ese aspecto, sufría. Y así era ella, era una niña. Tenía un sentido del humor increíble. Jamás en la vida te aburrías con ella. Era una luz, así como ella era rubia, así blanca, súper, súper, súper blanca. Era una luz. Beli era un sol. ¿Dónde se parara? Ella llevaba tres años en la universidad. Cuando yo empecé a notar el cambio en ella, empezaba a aislarse de más. Siempre fue una niña aislada, pero empezaba a aislarse de más. Ya no hablaba tanto de lo que le pasaba. Muy rebelde, como en los 15 años, pero más rebelde, ¿no? Decía que quería independizarse, que quería irse. Y yo le decía, yo hablaba con ella y le decía, ¿pero por qué quieres tomar esa decisión? Si al final, pues aquí estás bien. Yo soy de la idea que termines tu carrera, que de alguna manera te realices. Y pues ya que estés bien, ya puedes abrir las alas y volar, ¿no? Ya que tengas bases. Pero yo creo que ella ya lo venía planeando. Porque así empezó. Empezó a dejar de contestarme los mensajes. No me contestaba las llamadas. Y ella sabía que si había algo que me enojaba era eso. Porque para ella yo siempre le manejé la seguridad. No es negociable. No es negociable. Podemos negociar de lo que tú quieras, pero la seguridad no. Y para mí es importante saber dónde estás, con quién estás. A qué hora vas a regresar, cómo vas a regresar, te van a traer, voy por ti. O sea, todos esos temas que yo manejaba con ella. Tuvo varios novios. La última persona que tuvo creo que influyó mucho en eso. Porque era una persona más grande que ella. Te estoy hablando de los últimos tres meses antes de que ella... Él empezó a salir con un chico y me enseñó fotos, ¿no? Y me dijo que era de la universidad. Me dijo, espero que lo conozcas. Y yo, pero no me contestaba. Obviamente él ya llevaba otra vida como diferente ya. Sus fiestas eran de parrandas y cosas así porque él era más grande que ella, ¿no? Le dije, Beli, ten cuidado porque pues la vida que tú llevas y la vida que lleva este muchacho son diferentes, ¿no? No, mamá, tú no te preocupes. Entonces, cuando empieza a salir con este chico, es cuando ella empieza a tener esos cambios de no contestar, de no esto, porque estaba con él. Tuvimos una discusión precisamente por lo mismo. Fue una discusión fuerte, pero como regaño, ¿no? Porque no me contestó justamente. Porque no llegaba, porque le di un horario y llegó la hora que quiso, todo. Y ese día, y estaba con él. Y ese día llegó y yo le dije, ¿por qué no me contestas? Le dije, ¿por qué? Le dije, mejor deberías de vivir ya con este chico porque le haces más caso que a mí, ¿no? Y entonces me acuerdo que subió, estábamos en la planta baja, subió por su mochila y bajó y me dijo, ya me voy. Y le dije, ¿es neta, Naomi? Sí, ya me voy. Ok. Ella ya tenía como intenciones, te digo, de independizarse y de irse, ¿no? Dije, ok. Yo dentro de mí dije, bueno, ¿la quieres vivir? Yo dije, a los 15 días o antes seguramente va a regresar. O es más, hasta pensé, seguramente sale y se regresa, ¿no? Porque así somos. Y no regresó. Bueno, resulta que le habló a este tipo, vino por ella y se la lleva. Y yo dije, no, no puede ser, seguramente mañana vamos a hablar. Pues no hablamos. Yo no sabía en dónde estaba porque para empezar ni conocía en persona al chico este. A los 15 días me busca. Y me busca y me dice, mamá, es que necesito ropa, esto, aquello. Entonces a mí ya se me había bajado el enojo y le dije, sí, hija. Le dije, pues tu ropa y tus cosas aquí están, ¿no? Le dije, yo para qué las quiero, o sea, son tuyas. Ven por ella, era el día de su cumpleaños. Le dije, hoy es tu cumpleaños, mi amor. Le dije, déjame, déjame felicitarte y verte, ¿no? Vamos a festejarlo. Y me dijo, no, mamá, es que estoy con este niño, con el novio, dice. Y me hicieron un pastel y todo, ok. Pero mañana voy, al otro día va a la casa, hablé con ella y me pidió perdón por haberse ido, que realmente no la estaba pasando muy bien, pero, que estaba con su amigo Leo. Dice, pero, pero le estoy echando ganas, mamá. Entonces yo ese día, bueno, lloramos, todo. Le dije, pero pues tú no tienes nada que hacer allá. Le dije, vente y pues regrésate. Le dije, mira, esto lo pasamos todos y ya, no, no pasa nada, no borró ni cuenta nueva, empezamos y pues yo te sigo apoyando, tú en la universidad, todo normal. Le dije, no pasa nada. Y me dijo, no, mamá, me dijo, no, ahí estoy bien. Me dijo, ahí tengo paz mental. Y yo, y la persuadí de muchas maneras para que ella regresara. Y me dijo, no, y me dijo, no te preocupes. Y yo, pues nunca me había separado de ella, ¿no? Ese día, le dije, ¿segura que quieres estar allá? Me dijo, sí, mamá. Ya había cumplido 21 y llega una edad en que ya no puedes tomar decisiones. Le dije, ok, entonces agarra tus cosas. Le dije, yo te llevo. Le dije, quiero saber dónde estás. Sí, mamá. Le agarró sus cosas, las subimos al carro y la llevé. Mejor que la dije. Y me vine llorando todo el camino porque, pues obviamente yo no quería separarme de ella, ¿no? Ni que ella padeciera, ni que estuviera, porque nunca en la vida nos habíamos separado, nunca. Dentro de ese último mes, Naomi actuó como nunca. Todo lo que yo le había pedido que hiciera durante el tiempo que estuvo conmigo, no lo hizo. Y lo hizo durante ese mes. Es decir, me hablaba todos los días. Hola, mami, buenos días. Mami, voy a la universidad. Mami, ya vengo de regreso. O sea, todo lo que yo le pedía cuando no estaba conmigo de avísame, quiero saber. Todo me decía. Y era un amor, ¿no? Era un amor. Y mamita, te amo mucho. Me decía, mamita, te extraño. Yo le decía, también te amo y te extraño mucho. ¿Por qué no te regresas? Y me decía, estoy bien, no te preocupes. No quiero que te preocupes. O sea, yo sabía todo el tiempo dónde estaba. 15 días antes de que pasara esto, porque yo la veía aparte, ¿no? Yo la seguía apoyando económicamente. Y la veía para comer o así. Y ella me dijo, mira, la verdad es que yo estuve una semana con mi novio, dice, y no me sentí a gusto. Y me fui con Leo. Y estoy con Leo. O sea, ella vivió con Leo. Su amigo Leo sufre de Asperger, que es un tipo de autismo. Y ese día ella me lo dijo. Bueno, ya lo sabía de él, del amigo. Ya sabía que tenía esa enfermedad. Pero yo no sabía del novio. Y el novio resulta que tenía depresión grave. Entonces yo ese día hablé con ella y le dije, Beli. Y me dijo, mira, mamá, es que fíjate que fulano toma muchas pastillas porque tiene depresión grave. Y yo, ok. Y luego pensé. Y luego está con un amigo que también tiene una enfermedad. Le dije, oye, hija. Le dije, yo sé que todos tenemos problemas y que en determinado momento necesitamos ayuda. Pero piénsalo, Beli. Le dije, este niño creo que en vez de sumarte, está arrestando. Porque también como que es sabido como que se contagia, no lo sé, ¿no? Cuando estás conviviendo mucho tiempo con personas así. Y me dijo, no, ni te preocupes. Dice, este puede ser un pejo. Me dijo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Le dijo, sí. Dice, toma mucho. Dice, pero te voy a decir una cosa. Es más fácil que yo me cuente a que él se haga algo. Y yo volteé y le dije, Naomi. Le dije, no digas, Naomi. Y le dije, y ni lo vayas a intentar, ¿eh? O sea, estás diciendo. Y se rió. Y me acuerdo que se rió. Y me dijo, no, mamá, no te preocupes. Quince días antes, ella me lo dijo. Le dije, mira, yo creo que te está restando. Le dije, yo no me puedo meter ahí. Pero, pues sí, sí lo quiero conocer. Quiero saber con quién estás, ¿no? Ok. Voy a organizar algo, una comida, algo de ese. Y nos vemos, ¿sí? Seguimos hablando normal. Nos vimos, comimos. Me acuerdo que todavía me hizo como un video como de TikTok. Porque nos fuimos a comer unas hamburguesas. Ese fue el último día que la vi. Una semana antes. Porque la veía cada semana. Te dije que... Que nos viéramos para comer. Sí, mamá. Yo en mi trabajo tengo la oportunidad de traerla todo el tiempo conmigo. Porque ando manejando. Ella estuvo conmigo todo el día. Se adueñaba de la música. Cantaba, ¿no? Me cantaba así. Me acuerdo mucho sus manitas así. Cantaba con mucha pasión. Era muy apasionada, Beli. Ya como a las cuatro le dije, ¿no? Como a las tres le dije, hija, ¿qué se te antoja? Me dijo, una hamburguesa, mamá. Ok. Fuimos a comer hamburguesas. Me acuerdo que nos sentamos así de frente. Y me tomó un video e hizo como un reel corto. Y después me lo mandó. Fui con ella, la abracé, la besé. Estuvimos cotorreando, jugando. Como a las cinco la fui a dejar al metro. Me acuerdo que se bajó. Pasó en la calle y en la calle me hizo... Esa fue la última vez que vi a mi hija con vida, ¿no? Y se fue. Durante la semana siguiente, la última semana, ella estuvo normal, muy contenta. Mamita, buenos días. Mamita, te amo mucho, mamita. Y yo igual, ¿no? El 19 de julio, me acuerdo que le mandó mensaje como a la... entre 10 y 11 de la mañana. Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Y me dice, mal. Fue toda por mensaje de texto. Y yo le dije, ¿por? Es que no encuentro trabajo. No tengo dinero. Y así empezó a quejarse, ¿no? De cómo la estaba pasando. Yo me enojé. Y le dije, ay, Beli. Le dije, es que me da mucho coraje. Porque tú no tienes necesidades, ¿no? O sea, no tienes necesidad de esto. Yo la regañé. Pero no, no feo. Fue un regaño de mamá, de así de... Entiende, ¿no? ¿Qué haces allá? Aquí puedes estar bien. Aquí estás. Tienes todo. Yo te apoyo. ¿Qué buscas? No tienes necesidad, ¿no? De estar pasando esto. Y ella me decía que yo no entendía, ¿no? Me decía, nunca, nunca me vas a entender como yo quisiera que me entendieras. Y yo le decía, es que si no me dices, ¿cómo te voy a entender? Si no me platicas, ¿qué pasa? Y así estuvimos en una discusión. Me gritó que... Por ella después me mandó audios. Y me dijo que... Pues que se sentía muy mal, ¿no? Este tipo de cosas... O sea, creo que habíamos discutido en algunas ocasiones más fuerte y por otras cosas, ¿no? Pero nunca fue algo de que haya hecho mal. De que es que llegas... Ve cómo llegaste a la casa. No, eran cosas muy triviales, ¿no? Y recuerdo que ese día, el último mensaje que me mandó me dijo, te amo mucho, mami. Y lamento mucho que esto pase. Eso fue a la... Como a la una y cuarta que acabé de hablar con ella. Obviamente, este tipo de situaciones ya habían pasado. Pero no era nada que dijera, híjole, es que se va a hacer algo. Nada, o sea... Yo dije, ahorita se le pasa, ahorita le marco y a ver en qué la puedo apoyar, si nos vemos o no sé, ¿no? Yo llegué a tu casa como a las tres de la tarde y me acuerdo que me senté en el sillón y me recosté así. A las tres veintidós recibo una llamada de su amigo. Me dijo, señora, nunca me había hablado. Yo siempre le dije, de verdad, mira, cualquier cosa que pase con Beli, no importa la hora que sea, márcame. Nunca había marcado. Me dijo, señora, su hija. Y yo, ¿qué tiene Beli? Me dijo, se c***a. Y le dije, no. Le dije, no. O sea, no. Le dije, voy para allá. Y salí como loca. Me puse loca, loca, así. Agarré el carro y me fui. Pero yo iba así, de verdad, me agarraba el cabello. Me jalaba, pegaba en él. No creía, ¿no? Y yo decía, no, o sea... Y yo iba gritando como loca, así. Y la gente se me quedaba viendo, yo. Llegamos al lugar. Y cuando me bajé, y a la casa me bajé, y quise entrar, un paramédico me paró en la puerta y me dijo, ¿Usted es la mamá? Y le dije, y me dijo, señora, lo siento mucho. No pudimos hacer nada. Y yo le dije, me quité, déjenme verla, déjenme verla. Me dijeron, no puedes. ¿Cómo no voy a poder? Es mi hija, ¿no? ¿Cómo no me van a llegar? Verla, no puede, señora. Puede contaminar el área y que tiene que venir el perito. Y yo quería subir. Yo estaba en planta baja. Ella estaba en el primer piso ahí dormía con este niño. Tenían unas camas ahí. Y yo, y no me dejaron verla. Y ya viene el perito, ya viene el perito. Hablé a mi mamá en el camino, a mi hermano. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegaron. Y yo estaba devastada, ¿no? Y yo estaba devastada y yo estaba mal. Y yo volteaba hacia arriba y veía el lugar donde ella estaba. Y yo quería verla. Yo sentía que, yo decía, a lo mejor si la abrazo, no sé, a lo mejor la revivo, ¿no? O sea, quería abrazarla, por lo menos despedirme de ella, no sé. Y no me dejaron. La fiscalía te ofrece unos servicios funerarios los cuales nosotros rechazamos. Mi hermano se encargó de eso porque obviamente pues yo no tenía cabeza para nada. Y por el hecho de haber rechazado los servicios funerarios, no llegaba el perito. Y mi hija atendida ahí arriba. Y yo, bueno, estaba en shock, me desquiciaba, regresaba, me iba a usar. Era una pesadilla. Decía, no, es que es una pesadilla, ¿no? Hasta que nos dijeron que querían dinero porque ahí todo se manejaba así. Los del MP, el Ministerio Público, y es el que te manda el perito para que haga huellas, todo, por si, como fue una... Y como vivía con el amigo, pues para descartar que él haya sido o algo así. Pero rechazamos sus servicios funerarios y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Como por las... Hasta las ocho de la noche, nueve, me dijeron que querían dos mil pesos porque pasa es que había que repartir. Y yo estuve horas ahí y mi hija horas tendida y yo decía, no, me haces de tener mucho frío. O sea, yo pensaba como si estuviera aquí y me haces de tener mucho frío. déjenme verla, no me dejaban. Querían dos mil pesos. Se los dimos. Y a los quince minutos llegó el perito. Quince minutos. Te juro, yo creo que estaban a la vuelta, no sé. Mi familia también me dijo, Pili, yo creo que lo mejor será es que no la veas. No la veas en las canciones en las que está. Mejor ya cuando la arreglen y todo, me acuerdo cuando la sacaron, no la sacaron en una bolsa, camilla, en una bolsa negra, algo así como normalmente, no. A ella la sacaron como en una cobija, una sábana negra, donde le colgaban sus pies. Le veía yo de aquí para aquí. Ay, sus pies. Se la llevaron. Me dijeron que me trasladara a la fiscalía. Por ahí llegaría el cuerpo de mi hija. Lo que la veía el médico legista y todo eso. Tuve que regresar al lugar donde ella estuvo viviendo porque necesitaba papeles que me estaban pidiendo credencial, lactanacimiento, todo eso. Y ropa, para ponerle su ropa para darle los servicios funerarios. Empecé a ver sus cosas, empecé a buscar, encontré su bolsa, encontré la credencial y vi en las condiciones en las que vivía Naomi, que no eran muy óptimas, por cierto. Mal, ¿no? Deprimente. Esa es la palabra, deprimente. Agarré sus cosas y me fui. Tuve que, me faltaban papeles, tuve que ir a casa. O sea, toda la noche estuve como de casa en casa y ya me regreso. Cuando llegó, mi mamá estaba muy mal. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, ya la vi. Y yo todavía le dije, ¿y si es ella? Porque yo todavía, como no la había visto, ¿y si es ella? Me dijo, sí, así es. Le dije, ¿y cómo está? Dice, ya está en la carroza funeraria. ¿Y cómo está? Y me dijo, esta chueca, me dijo, abierta. Me dijo, no la veas. Yo quería verla, o sea, déjenme verla. Le dije, y mi hermano, todos, no, 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 no la vas a ver. No, así no, Pilar, así no. En ese momento, yo hubiera querido verla, pero tal vez ahorita lo agradezco, porque no quedó esa imagen en mi mente, ¿no? Como a mi mamá, que le ha costado mucho trabajo deshacerse de eso. En ese tiempo, vine a casa, me bañé. Yo no podía creer que yo me estaba arreglando para ir al funeral de tu hija, ¿no? Yo es algo que no podía creer. Entonces, lloraba, 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 y me fui al lugar. Me acuerdo que cuando llegué, ya había llegado mi mamá, mi hermano, y me recibieron en la puerta, ¿no? Y todavía les dije, si es, o sea, yo no creía, no, es que no quieres creer, o sea, no quieres creer una parte de ti, no, no. Y ya me meto y la veo. Esto no me puede estar pasando a mí, que no. Todo, pues rompí en llanto. Mal, 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 me abrazó mi hermano. ¿Por qué, Billy? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Si íbamos tú y yo contra el mundo, ¿por qué si menos agarrábamos así? Le decía, ¿por qué me dejaste? Si yo te amo, le decía, ¿por qué me dejaste, hija? Le reclamaba muchas cosas, ¿sabes? Pero también le agradecí, le agradecí porque había sido una niña, había sido, y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor. Le dije, gracias, gracias por tanto amor, gracias por, por tanta risa, por, por tanta emoción, por tanta ilusión, por tanto amor que me dices, gracias, ¿no? Y yo no lo podía creer. No sé de dónde llegó tanta gente. Yo no le avisé a nadie, pero se empezó a correr la voz, se empezaron a llegar, a llegar, a llegar, a llegar, amigos, amigos, amigos. Obviamente estaba ahí Leo, y no le avisó a ninguno de sus amigos. Recuerdo que, dice que me abrieran dos veces la, la caja porque, pues yo quería tocarla, ¿no? Aparte que aquí, en esta parte, se le veía la marca, y yo le dije, les dije que me abrieran, ya me abrieron, le acomodé su chamada, la cerré, de manera de que no se le viera, se veía hermosa, parecía que estaba dormida, así, parecía que estaba dormida, así, hermosa que se veía, y este, bien tranquila, ¿no? Hasta que, hasta que vino al otro día el, el entierro, pues igual creo que es también de las cosas más dolorosas, porque, porque en ese momento, justamente en ese momento, sabes, que no la vas a volver a ver. Por eso es que yo no me despegaba de ella, porque yo decía, es que yo la quiero ver mucho, porque sé que ya no la voy a ver. El tenerla, fue lo mejor que me pasó en la vida, y el que se fuera, ha sido lo peor, ha sido lo peor. Yo buscaba respuestas, no, 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 no me entraba en la cabeza, porque lo había hecho. ¿Qué había pasado? ¿No? O sea, no había motivos, era una niña alegre, era una niña inteligente, era una niña, o sea, tenía todo, para armarla en este mundo, ¿no? Empecé a buscar. Encontré un tipo como diario, yo tengo, bueno, tenía, mi padre y mi madre se separan, cuando yo tenía seis años, mi papá tiene tres hijos, aparte, son medios, pero a mí, esa palabra, para mí, son mis hermanos, ¿no? Al final, son mis hermanos. El de en medio, seis años, de la misma manera, y me dijeron que él sufría de esquizofrenia. Nunca me metí a investigar, ¿qué onda con la esquizofrenia? ¿Por qué daba? Nada, no sabía nada, solamente sabía que era una enfermedad fea, y que escuchabas y veías, ¿no? Cuando yo me empiezo a investigar con Beli, encuentro un como diario, donde ella pone que ella hablaba con él, y que él sabía que ella se... que él le decía, no lo hagas, vas a estar bien, y que ella ponía, él está aquí, y me dice que no lo haga, que voy a estar bien, pero yo no le creo. Para mí, es la persona más valiente que conozco. Cuando yo vi eso, así, se me encendieron las luces, y empecé a investigar, que era la esquizofrenia, ta, 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 es hereditaria, para empezar. Tiene, hay muchas variantes, pero, cuando yo empecé a investigar, y a ver videos, y a leer acerca de esto, estaba yo describiendo a Beli, dentro de lo social, de todo. Este tipo de personas pierde, su cerebro pierde la capacidad de solucionar problemas, por eso es que llegan a lo que hacen. Las personas que... no, no lo hacen porque no quieren vivir, lo hacen porque no quieren sufrir. Beli estaba sufriendo, y dentro de lo que yo vi, me pude percatar que ella veía cosas, y que escuchaba cosas, y algo que nunca me dijo. Te sientes como en un barco, que está a la deriva, que se... que perdió el motor. Ya no tengo nada que hacer aquí, ya no, o sea, sientes así como que, ¿y luego qué ibas a decir, no? Yo les decía que voy a... Todo el mundo que me decía, yo les decía, ¿qué voy a hacer? Como a los 15 días, me estaba yo arreglando, porque ella me iba a ir a trabajar, y yo sentía que Naomi me estaba hablando, y que Naomi estaba ahí, y que Naomi me estaba diciendo que, ¿por qué si la amaba tanto no me iba con ella? Y yo le dije, y me acuerdo que estaba yo hablando, pero yo... es como si... no sé, es que es como... no sé cómo explicarlo, como cuando entras en trance, o sea, pero estaba yo hablando con Beli, y entonces le dije, hija, es que no me puedo ir, le dije, porque yo no tengo el valor que tú tienes, otra, yo no podría causarle este dolor a mi mamá, como el que tú me causaste a mí, y me voy a ir cuando me tenga que ir, el día que me toque irme, mira, con gusto, es más, ni me voy a resistir, y me voy a ir, para estar contigo y verte, pero ahorita no me puedo ir, no los puedo dejar, a los 15 días yo hablé con ella, y le dije, mamá, y le dije, vete a trabajar, vete tranquila, le dije, no me voy a hacer nada, te lo prometo, no me voy a hacer nada, y mi mamá empezó a llorar, a llorar así, y me dijo, hija, no sabes el peso que me acabas de quitar de encima, porque estaba yo muy preocupada, pensando en que tú, ibas a hacer algo, le dije, no te voy a negar, si lo pensé, pero, pero yo ya hablé con Beli, y yo ya le dije que no me puedo ir ahorita, los primeros dos meses, cuando ella no, no estuvo, he tenido que hacer cosas, aunque no quiero hacerlas, es decir, la lucha es todos los días, y la lucha empieza desde temprano, desde poderte parar de la cama, porque obviamente lo que quieres es, es un dolor tan grande, que lo que quieres es, sacarla, pero no, no sabes cómo, no sabes qué hacer con tanto dolor, entonces, lloras, y lloras, y lloras, y te deprimes, y es una depresión horrible, y tienes que luchar con eso todos los días, desde pararte, decir, ya me paré, ahora me voy a bañar, ahora me voy a arreglar, ahora me voy a trabajar, y lo haces, sin querer hacerlo, es como comer sin tener hambre, todos los días, todos los días, todos los días, pero, si algo tenía yo claro, es que, a la semana de que, Beli ya no estaba conmigo, yo tenía que hacer algo para ayudar, por eso es que empecé a hacer videos, contando la historia, porque yo dije, si yo le puedo evitar, a una persona, que haga eso, o puedo ayudar a los padres, para que se den cuenta, y vean los focos rojos, que yo no vi, y que yo no me di cuenta, y que puedan ayudar a sus hijos, la vida de Beli no va a ser en mano, y no sabes la cantidad, o el impacto que ha tenido en las personas, muchas personas, que me han dicho gracias, porque gracias a tus videos, no voy a llevar a cabo, lo que tenía planeado, porque no le puedo hacer esto, a mis padres, te veo, y yo no puedo ver, a mis padres ahí, sabes, y que bueno, que bueno, que he podido contribuir, para ese tipo de cosas, porque, tengo en casa, una mesita, donde tengo su foto en grande, de Beli, y todos los días le digo, porque siento que soy su mensajera, y le digo, vamos bien Beli, estamos haciendo las cosas bien, vamos bien, mira tu historia, ha ayudado a muchas personas, lo que tú hiciste, y lo que no pudiste decir, o no quisiste, el cómo te sentías, y todo, está ayudando a muchas personas, siempre toda la vida, me han dicho que, que soy una mujer muy fuerte, pero yo no sabía, que tan fuerte era, hasta que pasó esto, sabes, siento que está conmigo, todo el tiempo, y que me cuida, está ahí, yo sé que está ahí, yo sé que ella vivió, como una transición, yo así lo veo, porque Beli era tan inteligente, que siento que, que no ocupo aquí, en este mundo, sabes, no ocupo, no supo qué hacer con tanto, que ella sabía, y todos los días, me apoyo en ella, aunque no está, me apoyo en ella, y le pido que me ayude, que me dé fuerzas, no importa lo que haya pasado, y no importa el dolor, que yo haya sentido, jamás, jamás en la vida, la voy a dejar de amar, y de estar con ella.